Gracias compañeros, nuevamente retornamos acá al sector de Punta Arenas en donde un viaje está ganelado para un montón de personas por poco y se convierte en una tragedia, pero eso sí, les dejó la mayor experiencia de su vida, luego de que la embargación en la cual ellos viajaban se volcó por completo. Le hablamos de unas 49 personas, vecinos del Roble de Punta Arenas, quienes decidieron hacer un viaje hasta Isla Tortuga para conocer muchos y otros para recordar el bonito paisaje de ese lugar y bueno pues cuando iban al menos a unos 8 millas náuticas, mar adentro un fuerte oleaje junto con un fuerte viento que pegaba en la zona y mar adentro en ese momento provocó primero un susto que por poco vuelca la lancha, sin embargo continuaron su recorrido y al menos en 10 minutos después una fuerte ola pues habría provocado que la lancha en la cual ellos viajaban, llamada Dixiana y con capacidad aproximadamente para unas 35 personas, se volcara por completo hacia el costado derecho. Muchos de los que iban en esa lancha viajaban incluso en el techo, otros en la parte de abajo de la lancha, lo que sí se confirma es que pues iría sobrecargada y eso pues habría también puesto su cuota para que pasara esta situación que afortunadamente no se tornó en tragedia. Una verdadera historia de milagro que los propios protagonistas que vivieron esa situación ayer domingo cerca de las 11 de la mañana nos lo cuentan, como es el caso de Raúl Hidalgo y Nimsi Mendoza. Veamos lo que ellos nos dijeron. Ya ahí, él empezó a girar hacia la borda derecha, empezó a girar. Toda la tripulación quedó básicamente a un lado totalmente, lo cual facilitó que la borda empezara a cargarse de agua. En ese instante se oía mucho grito, mucha desesperación, había niños, había personas mayores, inclusive tres tripulantes que no sabían nadar. Ahí lo que pasa por la mente es prácticamente tratar de sobrevivir y alejar del barco, que era lo principal. No quedarse cerca porque empezaron a caer boyas, empezaron a caer prácticamente estañones, en la cual inclusive tuvimos miedo. Los niños se pusieron a gritar, estaban llorando como locos. Después habían, como él dijo, tres personas que no sabían nadar. Una muchacha estaba demasiado nerviosa porque no sabía nadar, entonces el esposo le dijo a él que la ayudara. Entonces la subieron en el barco. Después se llevaron a los chiquitos porque demasiados asustados y quedamos nosotros y las otras personas también que se las llevaron, las que no sabían nadar y las ancianas, que habían como dos. Y cuando los talos y Víctor Aguilar cayeron al agua, cuando ya caen personas al agua, cuando de azúcar. Compañeros y amigos televidentes, si es que los minutos que ellos vivieron en Altamar fueron sumamente trágicos. Sobre todo al determinarse que en la embarcación no viajaban con salvavidas, por lo que al menos unos 12 niños, así también como adultos mayores, debieron de gestionárselas en el agua para evitar morir ahogados. Sin embargo, una situación que vivieron al menos durante unos 25 minutos y muchos pues reviven en ese momento historias tan trágicas que ven en películas o también en series de televisión. Y que en ese momento se hicieron realidad para ellos. Ver una embarcación y el temor también de que si esa se hundiera, se succionara y lo succionara a ellos también. Es el caso de Diana Jiménez, que nos cuenta también un relato de todo lo que ellos vivieron durante 25 minutos. Veamos. Yo iba de espaldas al mar, yo me la recosté a él en el pecho, pero yo sentí que de un momento a otro el cuerpo me empezó a jalar. Y cuando yo volví a ver hacia abajo, estaba viendo el mar. Y cuando yo volví a ver a este lado, ya mi novio estaba arriba. Entonces, lo que él hizo fue agarrarse de un palo que había aquí, un tubo, y me prensó con las piernas. Y yo, él me pasó el brazo por debajo y yo nada más le decía, no me soltes. Y lo agarré duro, duro, duro para no irme, porque el peso también de todos estaba sobre nosotros. Él, que estaba tratando de ayudar a otra muchacha, también se me prensó de la pierna, más que todo para sostenernos entre todos. Entonces, mi miedo era que me soltara, irme, y cuando estuviera en el fondo, que ya el barco hubiera dado vuelta y no poder salir. Y a los 15 minutos llegó la Eduardoño, que apenas llegaron fue lo más impactante que se pudo haber visto, porque se mandaron tos, mandaron chalecos, mandaron bollas, mandaron los salvavidas, empezaron a poner a la gente que no sabía nadar. Comenzó a hacerse un oleaje, porque la Eduardoño es muy grande, y venía el otro barco. Y entonces se puso como un poquito denso. Cuando comenzamos a subir, nos separaron por grupos. A otros, a cuatro mujeres nos subieron a la lancha de la naval, y a otros, a todos los que pudieron, que se pudieron tirar, nos subieron al otro barco. Y parte de que estas personas, principalmente los niños y los adultos mayores, lograran sobrevivir y lograran llegar hasta la otra embarcación, fue gracias a algunas de las personas que son expertos en nado, como el caso de Lidia Hermendoza, quien se dedicó a tratar de salvar vidas por encima de la suya. Veamos. Niños, a los niños y a las señoras mayores, a los niños que estaban ahí, unos decían que Dixon, mi sobrino Dixon, el María, buscando a María, la hija de Tavo, que estaba en la cabina, y después a unos chiquitos de los hijos de Carolina también, estaban buscando, porque eran muchos niños, eran como doce, doce y quince niños eran, entonces había que estar en eso, buscando a los niños, que era lo que más, lo que más buscaban los padres de familia, ya, entonces, uno que estaban, uno que sabían nadar, dábamos vuelta en la lancha, dábamos vuelta en la lancha para buscar, para saber si estaban todos, para estar listos, y cuando ya todos estaban en la lancha, ya, ahí los niños, ya, los papás estaban más tranquilos, y todos estaban más allá, entonces ya, entonces ya nosotros le empezábamos a hablar tranquilos, los chiquitos están bien, y todos percatados de que todo estaba muy bien, gracias a Dios. ¿Todos estaban sin salvavidas? De los quince niños, como nueve, nueve niños, ocho niños estaban con salvavidas, los otros, eran un poquito más grandes, y sabían nadar, pero sí estaban un poco nerviosos, poco tensos, ya, desde el susto, porque uno gritaba, mamá, 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 y había que hablarles, mamá está bien, veanla allá, y todo el que hablaba, mientras estaban en la lancha, y ellos ahí, calmándolos, ahí con Tavo y con Fabián, Toto, nuestro amigo que estaba con ellos ahí, Toto, háblenles, por favor, que estén bien ellos, ellos les hablaban, los motivaban. Bien, y es que por lo menos fueron los menores, y también los adultos mayores, los primeros atendidos, en el momento que llega la lancha de guardacosas, empiezan a lanzar los salvavidas, y ellos van directamente para ellos, precisamente, pues, ya hoy, en el barrio El Roble de Punta Arenas, eso fue lo que se vivió, y todos hablaban de ese verdadero milagro, que afortunadamente no cobró vidas lamentables, y sí les dejó una gran experiencia a todas estas personas, compañeros. Además, también aquí en la zona de Punta Arenas, se vive otra información, y es el hecho de una emergencia que se vivió y que se registró este fin de semana, en el hotel de Playa Tambor, luego de que al menos unas 160 personas, a 200, aún no confirman el número, habrían presentado un cuadro de diarrea y problemas estomacales. Eso ha causado de que muchas personas comiencen a salir de este lugar, se nos ha dicho, de momento, sin que aún se nos confirme, es de forma preliminar de que este hotel habría sido, pues, habría paralizado sus labores, al menos durante un mes, según la orden del Ministerio de Salud, para tratar de limpiar y de localizar dónde se habría también generado ese problema, que le habría causado ese malestar a todos los huéspedes que se encontraban ahí. Por lo menos lo que es el ferry hacia Playa Tambor, Montezuma, Matapalo, está funcionando en este momento de forma normal. Sin embargo, sí se confirma de que este hotel permanecería cerrado, al menos durante un mes. Ya hay varias personas, incluso varios autobuses con turistas extranjeros y también nacionales, quienes han debido de salir y quienes han llegado hace pocos minutos hasta acá. De momento no ha sido posible conversar con ellos, pero sí se confirma de que la mayoría de ellos habrían presentado graves problemas estomacales y también síntomas de diarrea, por lo que eso habría generado de que este hotel esté cerrado, al menos durante un mes. Sin embargo, según nos confirmaba don Julio Jiménez, quien es el encargado acá de servicio de ferry hacia ese sector, el servicio está en este momento completamente de forma normal, tal y como vamos a ver en estas imágenes de mi compañero Marco Cáceres, quien nos va a mostrar un poco de lo que es, cuando la gente está abordando en este momento lo que es el ferry hacia el sector de Paquera, hacia el sector de Playa Tambor, hacia el sector de Playa Matapalo, así también de Moctezuma. El servicio continúa regular, sin embargo, sí se ha registrado principalmente una llegada hasta acá, hacia el sector de Punta Arenas y desde el sector de Paquera, una llegada masiva de lo que son todos los turistas que se encontraban en este hotel para venir, principalmente unos de ellos, eso sí, a recibir atención médica ante los cuadros severos y el malestar estomacal que ellos presentaron durante este fin de semana. Para compañeros, esta es la información que tenemos desde el sector de Punta Arenas. Les informó Gustavo Díaz, Noticias Repetit.